¿Qué tal amigos? Luis aquí con TecnoFan Pty y hoy les traigo lo que es una comparativa entre el teléfono Samsung Galaxy Note 5 y el teléfono Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Vamos a tratar de enfocarnos en las cosas que son distintas, ya que en realidad prácticamente todo es idéntico en estos teléfonos. Comenzando con lo que es el display, es igual a la resolución 2K Quad HD, tenemos la que es la cámara frontal de 5 megapíxeles, tenemos cámara trasera de 16 megapíxeles en los dos, el monitor del heart rate y lo que es el flash, aparte de eso tenemos una batería de 3000 mAh en los dos no removible, no acceso a tarjeta micro SD, procesador octa-core perdón y lo que es memoria RAM de 4 GB, acceso interno de 32 o 64 GB. Básicamente amigos todo es igual, lo que separa estos dos teléfonos obviamente es la S Pen en el Note 4 y lo que es la Edge Screen en el teléfono Galaxy Edge Plus. Vamos a comenzar a echar un vistazo a lo que es la S Pen, que es la feature o la característica principal del teléfono Note, la línea Note y luego vamos a ver lo que es el feature de la Edge Screen en el teléfono este. Ok amigos, como ustedes saben la S Pen básicamente es lo que caracteriza al teléfono Note, la línea Note. Tenemos una opción nueva ahora que puedes con la pantalla apagada o en negro, sacar la S Pen y tienes la opción de tomar una nota, por ejemplo escribimos aquí la palabra test, luego prueba, como ustedes ven te permite tomar una nota con lo que es la pantalla apagada, aquí tienes la opción de editar, tienes la opción de borrar, puedes borrar aquí también lo que es todo lo que escribiste y puedes hacer clic aquí donde dice save o también puedes lo que es introducir la S Pen nuevamente y te guarda automáticamente la nota, como ven nos da una notificación aquí diciéndonos que la nota fue guardada, aparte de eso dentro de la S Pen tenemos ahora a lo que es este menú aquí, básicamente yo no voy a entrar en detalle en cada una de estas porque es lo mismo amigos que hemos tenido en las últimas versiones del teléfono Note, a las mismas funciones pero un menú diferente se despliega diferente, lo nuevo aquí es la opción del plus, así damos un toque al plus te abre lo que es donde están las aplicaciones y puedes agregar aplicaciones básicamente dándole un toque a cualquier aplicación que gustes, regresamos acá, como ven ahora las aplicaciones fueron agregadas aquí a este acceso rápido o menú, aparte de eso nos vamos aquí a los settings, desde los settings donde te dice shortcuts, si quieres le das un toque aquí, puedes borrar las aplicaciones que agregamos, regresamos acá, tenemos lo que es el floating icon, floating icon ya se los voy a enseñar y tenemos lo que es Detach, Spend, Turn Off, básicamente lo que es del Air Command, regresemos aquí y como ustedes ven tenemos el icono este, este es el floating icon que ellos llaman, básicamente lo puedes mover alrededor de la pantalla, va a estar siempre disponible, ¿cuál es el motivo? para que no importa lo que sea que estés haciendo en la pantalla que estés, siempre vas a tener acceso a las funciones de la Spend, por ejemplo si estamos en la galería, el icono nos aparece ahí, desde esta opción podemos hacer lo que es un Screen Write, Smart Select o cualquier acción que deseamos, por ejemplo si estamos mirando lo que es el navegador, igualmente quieres hacer alguna Screenshot o mandar algo que viste en el navegador, tienes acceso directo rápidamente aquí a lo que es el floating icon, otra cosa amigos en lo que son los settings, tienes la opción ahora de apagar lo que es el Air Command, básicamente es la bolita que se aparece en la pantalla, y la otra opción amigos es que cuando caminas, si no has insertado la Spend de vuelta, el teléfono te va a hacer una notificación para dejarte saber que no la agarraste, no la pusiste de vuelta y no la pierdas, básicamente esas son las funciones nuevas de la Spend, vamos a ver ahora lo que es el Edge Feature en el otro teléfono, ok amigos en este teléfono lo básico aquí es el Edge Feature, la accesamos desde aquí, básicamente la primera pantalla tienes acceso a 5 favoritos, tus contactos favoritos, la siguiente te da acceso a 5 aplicaciones favoritas, la misma función pero una es contacto a otras aplicaciones, las puedes borrar dejando el dedo presionado y moviéndola hasta arriba, lo mismo puedes hacer con los contactos, y si deseas agregar simplemente le das un toque al símbolo de plus, te abre lo que son tus contactos, le das un toque nuevamente al que gustas y te lo agrega, lo mismo aquí con lo que son las aplicaciones, ahora veamos lo que son los settings, tenemos acceso aquí a los settings, en la parte de arriba tenemos una ilustración básicamente de todo lo que vemos en la parte de abajo, el Edge Lining, básicamente cuando pones el teléfono hacia abajo, si te entran notificaciones, la pantalla se enciende para dejarte saber, People Edge y App Edge es lo que les acabo de mostrar, Information Stream, básicamente tu controlas lo que se aparece en el borde de la pantalla, que tipo de información, y aquí puedes personalizar lo que tu gustes, aparte de eso amigos tienes lo que es el Time Out, puedes controlar para que dure 15 minutos o hasta 10 minutos encendido, y también puedes tener acceso a lo que es mirar el clima, luego tenemos lo que es el Night Clock, el Night Clock tu lo puedes personalizar también hasta un máximo de 12 horas, va a estar encendido a un lado de la pantalla, y por último tenemos aquí lo que es Edge Screen Position, como ustedes vieron la accesamos desde el lado derecho a la podemos cambiar al lado izquierdo, ahora la tenemos en el lado izquierdo, y también tenemos aquí lo que es Select Notifications, todas estas notificaciones de llamadas, perdidas, mensajes, emails o textos te van a aparecer, como ven ahora lo que fue el Edge Screen la cambiamos al lado izquierdo, así que amigos básicamente esto es lo que es el Edge Feature, una opción bastante buena, te permite un acceso rápido a lo que son contactos y aplicaciones que más usas, pero aparte de eso te ayuda a ahorrar espacio y no agregar aplicaciones en las pantallas que no quieres. Ok amigos, como ustedes saben otra cosa súper importante de estos teléfonos son las cámaras, estos teléfonos en mi opinión ofrecen, y en la opinión de mucha gente, las mejores cámaras en cualquier teléfono que haya disponible en el mundo ahora mismo, una cosa que me encanta es el acceso a la cámara presionando doblemente el botón del Home, como ven te abre la cámara en cuestión de un segundo, y echemos ya que estamos aquí un vistazo rápido a lo que es la Interface, toma las fotos bastante rápido, aquí tenemos una opción nueva dentro de lo que es el Mode, tenemos lo que es el modo de Pro, el modo de Pro básicamente te permite personalizar o accesar manualmente a un montón de funciones que te ofrece lo que es la cámara, puedes controlar el Zoom como gustes manualmente, puedes controlar el ISO, la saturación y diferentes opciones, ese es el modo de Pro, también tenemos otro modo nuevo que se llama Video Collage, puedes hacer cuatro videos, cuatro videoclips, y te los combina en lo que es un Collage, y finalmente el modo nuevo es el modo de Live Broadcast, que te permite subir videos en vivo mientras los estás filmando a lo que es la aplicación de YouTube, el resto de los modos ya existían antes, y en este que está aquí podemos bajar otros modos más, en el lado de lo que es, volvamos al modo Amigos Auto, en el lado izquierdo tenemos un acceso a lo que es efectos, tenemos el modo de HDR, Flash, tenemos el timer y tenemos lo que es acceso aquí al tamaño de las fotos, y en esta tenemos acceso a los settings principales y tamaño de video para un máximo de 4K, también te ofrece video en 1080 a 60 marcos por segundo, desde aquí puedes apagar o prender lo que es la opción del Quick Launch, que era presionando el botón del Home que ya les enseñé, también puedes controlar lo que es la cámara con la voz, puedes tomar fotos, por ejemplo si dices cheese, como ven te dispara una foto, veamos ahora lo que es la cámara frontal, la cámara frontal es excelente amigos, con un ángulo ancho para los selfies, 5 megapíxeles puede hacer video en 1440 píxeles, más que 1080, dentro de lo que son los modos tenemos selfie y wide selfie, también tenemos video collage y live broadcast, el wide selfie es muy interesante porque si le das un toque aquí, mueves el teléfono para un lado y para el otro, y te graba como están viendo ahí, grabó y tenemos lo que es una foto en pantalla ancha, eso sería dentro de lo que es el modo de wide selfie, otra cosa interesante amigos en el modo de selfie, tenemos lo que es el monitor del hard ray en la parte de atrás, una vez que la cámara detecta lo que es la cara de la persona, puedes lo que es dejar esto y te toma una foto como te das cuenta, así que eso sería básicamente las funciones más importantes de lo que es la cámara de este teléfono, otra cosa que me gusta mucho los dos teléfonos es la aplicación del clima, no sé si voy a poder darle clic aquí con los dos, pero tiene una interface muy interesante, puedes ver el clima desde horas o puedes ver el clima por día, y si le pasas el dedo aquí te lleva a lo que es otra ciudad, muy interesante lo que es esta interface de lo que es el clima, echemos un vistazo aquí a la aplicación de Google, What's the weather like? It's 65 degrees and sunny in Bellevue. Navigate to McDonald's. Touch the one you want. Como ustedes ven amigos abre todo extremadamente rápido, y esto todo lo estamos haciendo amigos, a través de la network de Verizon Wireless, y ya que estamos aquí echamos un vistazo con el Edge a lo que es la opción del multi window, le damos un toque aquí al recent application, podemos activar lo que son dos ventanas al mismo tiempo, y en la parte de abajo tenemos lo que es YouTube, como ven YouTube abajo y lo que es los mapas en la parte de arriba, y si quieres cerrarlo simplemente le das al recent applications, cierras uno por uno o le das close all. Ok amigos, otra cosa interesante que estos teléfonos ofrecen es la opción de HD Voice and Video Calling, básicamente hacemos una prueba aquí accesando a lo que es el teléfono, le damos un toque aquí donde está el icono de video, y vamos a comenzar a iniciar una llamada de video, contestamos acá, ponemos el mute, como ustedes ven estamos haciendo lo que es una llamada video, a través de la network de Verizon Wireless con las cámaras del teléfono, puedes cambiar entre cámara trasera y cámara frontal, muy interesante esta opción, como ustedes se dan cuenta, puedes hacer muchas cosas con esta aplicación, muy interesante esta opción que la ofrece Verizon Wireless. Otra cosa amigos es lo que es la aplicación de S Health, y como ustedes saben este teléfono tiene un monitor en la parte trasera para medir los latidos del corazón, echamos un vistazo aquí a ver cómo funciona, ponemos el dedo aquí, lo dejamos ahí quieto, el teléfono está vibrando, te da la sensación como si fuera el corazón vibrando los latidos, y tenemos lo que es el resultado de lo que son tus latidos del corazón, una excelente aplicación sobre todo para las personas que hacen mucho ejercicio, y quieren estar pendientes de lo que son los latidos del corazón. y están listos de teléfono. Y de ahí también le pido los latidos del corazón, y están listos de teléfono y lo que son tus latidos del corazón, ¡Lápido! ok amigos ahí los tienen Samsung Galaxy Note 5 y el Samsung Galaxy S6 Edge Plus se lo recomiendo al 100% de mi opinión son los dos mejores teléfonos que hay en el mundo ahora mismo gracias amigos por ver este vídeo de TecnoFanPity White suscríbete por más compártelo y los veo en la próxima chao